Hola, 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 ¿cómo están, abuelitos y abuelitas? Seguimos cantando, seguimos cantando en esta cuarentena canciones del folclore conocidas para todos y todas. En esta ocasión vamos a hacer una chacarera. Una chacarera conocida, ahí van a tener la letra acá abajo, de las partes que tienen que cantar ustedes, canten todas si quieren. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¿Por qué fuiste tan cruel sin tu franqueza esperar? ¿Por qué fuiste tan cruel sin tu franqueza esperar? Bueno, yo del mundo olvidé desengaños y amarguras, pero lo que vos visiste tendrá mi alma cordura. Segunda Dentro Puede hacer de que me alegre en el instante que muera. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Que acá De que mi guitarra seguí, brindo por lo que me hiciste. Cantando toda la noche la chacarera de un triste. Bueno, para mis abuelitos y abuelitas siempre les mando un beso. Y a cuidarse, a cuidarse, que falta todavía un tiempo para abrazarnos y para vernos. Les mando un beso. Gracias.